Hola, bueno aquí estamos nuevamente con Andrés Fernández, es un honor y es un placer poder conversar con Andrés, a quien conocemos ya desde hace varios años, es un muy buen amigo y de él pues siempre aprendemos mucho, hoy en particular vamos a poder conversar sobre un tema muy interesante, pero primero que todo Andrés, ¿cómo va todo? ¿Cómo has estado? Bien, bien Roberto, aquí confinado, pero contento. Así es, creo que así estamos la mayoría en este momento y esperando a ver si en algún momento esto va a cambiar, ojalá que no falte tantísimo, pero bueno, por ahora tener paciencia y mientras tanto creo que de las mejores cosas es saber aprovechar bien el tiempo y qué mejor manera de aprovechar el tiempo que con buen material, con conocimiento y aprender más sobre San José, ¿verdad? Ya que no podemos salir mucho de San José, pues qué interesante es aprender sobre la ciudad y un tema que nos llama muchísimo la atención es el tema del centro o el casco histórico de San José y creo que siempre es como una pregunta, a veces la gente pregunta, ¿San José tiene un centro histórico? ¿San José tiene un casco histórico? Entonces, bueno, pues esa pregunta es la que te voy a hacer Andrés, ¿san José tiene un casco histórico, un centro histórico o cuál es la diferencia? Ok, no, el casco no tenemos porque durante la Segunda República de 1949 a 1990, 1950 a 1990, digamos, en esos 40 años se destruyó el casco histórico. Lo que sí tenemos es un centro histórico claramente delimitado en coordenadas, ¿verdad? Que es donde se han dado los hechos, es la superficie urbana donde se han dado los hechos más importantes de la historia de la República. El casco, el casco, digamos, sobrevive en ciudades como Granada, ¿verdad? Como Granada, como León en Nicaragua, como Antigua Guatemala, son cascos que están muy, muy bien conservados, ¿verdad? El casco, entonces tiene que ver como con esa estructura, ¿está en pie? El casco, el casco, exactamente, el casco tiene estructura, ¿verdad? Tiene estructura edificada. La estructura edificada nuestra fue paulatinamente destruida por el proyecto de la Segunda República. Mi hipótesis es que esto se dio de una manera entre consciente e inconsciente. No es que hubo un plan malévolo para destruir la ciudad, pero sí lo hubo en el sentido de que se dio. Claro. Explico. ¿Por qué? Porque San José representaba, San José es el logro de la República Liberal. Y si el proyecto de Figueres era antiliberal, lo lógico era destruir. Claro. Entonces, nos queda la huella, que ese es el centro histórico, pero no el casco, lamentablemente. Claro, qué interesante, porque, bueno, eso entonces ayuda a comprender, ¿verdad? Entonces, el casco histórico implica que existan todavía las estructuras más importantes, tal vez, que fueron, que le dieron relevancia en ese momento también al centro histórico de la época. Pero cuando entonces hablamos de centro histórico, es el espacio geográfico donde estuvo ubicado ese casco. Sí, donde se origina la ciudad y desde donde se expande en todas las direcciones. Claro. ¿Y de qué año podríamos hablar, más o menos, Andrés, del que se definió ese centro histórico? Ok. Digamos que, bueno, la definición como tal la generamos nosotros, ¿no? Claro. Vos participaste en ese proceso conmigo cuando se obtuvo aquel financiamiento de la Cámara de Hoteles de San José para que yo hiciera la investigación. Pero es en esencia, es en esencia, el cuadrado cuadriculado que definió la administración de don Juan Juan Mora en 1851. Y eso fue con el fin de, precisamente, de poner el alumbrado público, que en aquel momento era el canfín. Había habido un intento de alumbrado público en 1841, 10 años antes, y no había funcionado. No había funcionado porque las lámparas no eran ni municipales ni nacionales. Se le pedía a la gente que sacara una lamparita y la pusiera afuera. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Además era de higuerilla, ¿verdad? Entonces se ponían las semillas de higuerilla y se le va a fuego. Esa carajada pasaba toda la noche. Pero entonces, el intento fue fallido. O sea, definitivamente tenía que poner en orden la cosa. Don Juan Rafael manda a traer 50 postes a Inglaterra y 50 lámparas de canfín a Francia. Y se establece el servicio de serenos. Con la clásica, y todo sereno, y las rondas, y encender las lámparas y apagar las lámparas en la madrugada, etcétera, etcétera. Y esa persona a la que, como era la frase, daba la hora y decía todo sereno, ¿es algo así? Todo sereno, sí. Y también en determinado momento andaban armados. Andaban armados, ¿no? Como una especie de policía también eran. Sí, el sereno cumplía una función también de vigilante en ese sentido, ¿ves? Y en determinadas circunstancias hasta podía tirar. Claro. Nada tiene que andar haciendo la noche en la calle. El que andaba porque había peligro. Sí. Entonces, este... Para hacerlo de una manera equitativa, cobrar el servicio de una manera equitativa, Don Juan Rafael aprovecha para, primero, rectificar las calles, hacerlas lo más rectas posibles, en el ángulo recto, lo más cercano al ángulo recto posible, ¿verdad? Para darles un mismo ancho a calles y avenidas. Entonces, se aprovecha para una... Toda una obra de infraestructura esencial, básica, que es poner orden en el cuadrado urbano, en el tablero urbano. Y entonces, le encarga al señor Gallegos, el don Nicolás Gallegos Castro, la elaboración de un plano de catástrofe, donde se miden los frentes de los lotes. Entonces, de acuerdo a los frentes de lotes que vos tengas, así pagás. Y si sos esquínero, pagás por los dos frentes. Entonces, tenía que ver también con el tema de recaudación. Era una cuestión de recaudación, había que financiar el sistema de iluminación. Entonces, eso... Ve qué interesante, Roberto. Yo tengo años de decir, y espero poder... Ya lo tengo documentado, espero poder sentarme en algún momento a escribir el libro de San José en la época de don Juan Rafael Mora. Que es otra cosa que podemos hablar otro día, con las imágenes correspondientes, que es muy interesante. Porque hay, como el título del libro de don Armando Vargas, el lado oculto del presidente Mora, tiene otro lado oculto. Es, en esencia, la administración que hace de San José una ciudad. La administración Mora impulsa los principales edificios, la rectificación de las calles, el alumbrado, etc. Y estuvo por dejar el acueducto, fue que el empréstito se cayó. Pero, o sea, Mora hizo de San José una pequeña y pujante ciudad. Sí, no solamente se le debe el tema de la campaña, que mucha gente lo relaciona, sino que también el tema de, o sea, la ciudad de San José le debe mucho a la administración. Sí, le debe muchísimo. Y te decía que el cobro, el cobro del servicio es para mantener el servicio, pero además, muy inteligentemente, en un casco urbano poco denso, es decir, poco construido, pues sí, estaba construido alrededor de la plaza y unas manzanitas más, pero no todo, quedaba mucho hueco. Entonces, ¿qué haces vos cuando te cobran un impuesto sobre un frente? Vendes. Si no te interesa tener una propiedad muy grande, porque te va a ser caro. Claro, entonces vendes y se construye más, ¿ves? La ciudad también se hace más densa. Es una medida inteligentísima. Ayuda a repoblar también eso, entonces, porque le das espacios a alguien que no puede comprar una finca, pero ahora puede comprar un lote pequeño y hacer su casita ahí o su negocio. Sí, es una jugada muy inteligente la de Juan Rafael. Y ese centro que, esa ciudad que él delimita, es en esencia nuestro centro histórico. Lo podemos alargar un poquito más, sobre todo hacia el oeste y hacia el este. Siempre recordando que San José es una ciudad que está achatada a norte y sur por los ríos Torres y María Aguilar, ¿verdad? El eje de desarrollo lógico de San José es el longitudinal de este oeste. Entonces, lo podemos jalar cien varas para allá, cien varas para allá, pero en esencia es lo que dejó Juan Rafael. Interesante, imagínate si toda la huella que ha dejado, ¿verdad? Don Juanito Mora, y muchas veces hasta pasa desapercibida, aparte de su legado. Es una parte importante del legado de él que pasa desapercibida, sí. Y sobre esto, Andrés, sobre el centro histórico y la época de don Juan Rafael Mora Porras, ¿cuáles fueron esos edificios que fueron conformando el centro histórico, verdad? O sea, ¿cuáles fueron, o en ese momento, el casco, verdad? ¿Cuáles fueron los edificios icónicos, verdad, que le empezaron a dar forma? Ok. Lo primero que cabe recordar ahí, en términos geográficos de su proyecto, es qué es lo que denominamos la Boca del Monte, propiamente. Claro, ok. La Boca del Monte es una pequeñisísima, como toman cosas ricas, pequeñisísima mesetita en la parte elevada, que si vos venís, por ejemplo, para llegar, venís de la Uruca, para subir a la botica solera, vos ves la botica solera así en alto, ¿verdad? O sea, ahí vas subiendo. Cuando vos llegas a Plaza Viques, bajás, ¿verdad? Solo vuelve a subir cuando coge para Desamparados. Sí, los ríos generales, esa es la fotografía, ¿verdad? Vos venís de Los Anonos y venís así, ¿verdad? Venís y el Paseo Colón tiene una leve, leve, leve pendiente de oeste a este. Y entonces, esa partecita alta es donde está el Banco Central, entre donde está el Banco Central y el Parque Central. Tiene más o menos 300 barras de diámetro, que es esa partecita más o menos plana. Es la más alta. El punto más alto es 1163 metros, 63, sí, es donde está la catedral. Ah, correcto. Y cuando el Padre Chacuila pasa de la ermita, detrás del Banco Central, a donde está hoy el santuario, es precisamente porque es el punto más alto de esta pequeña mesetita. Vos ves que de la catedral empezás a bajar hacia la caja y empezás a bajar hacia el San Juan. Empezás a bajar hacia los ríos, en el otro sentido. Entonces, como la parte de la punta, digamos, de esta meseta. Exactamente. Entonces, y por eso fue que se colocó ahí. Entonces, ahí es donde nació San José. ¿Verdad? Alrededor de esa ermita, habían los caminos que se cruzaban, unos rectos, que es más o menos la avenida central, ¿sí? Sí, correcto. Y que tiene una particularidad. El Main Street de las ciudades suele ser recto, donde se parten las aguas. Y si vos ves, la avenida central no se inunda. ¿Vas? Cierto, como que es cura. La avenida central es donde cogen para allá y cogen para allá. Cogen para el María Aguilar y cogen para el Torres, ¿verdad? Es como la barrera de historia ahí. Por eso es que es recta. Y eso es anterior. Ese camino tiene que ser de finales del siglo XVI. Es muy anterior a la ciudad. Y el otro era en diagonal, del cual quedan dos trozos, que son el de Plaza González Vic, ubicémonos en el bar el 13. Ajá, correcto, correcto. Y uno ve que la calle sigue recto, pero hay una diagonal. Esa diagonal atravesa Plaza Víquez y va a salir al Pipiolo. Ajá, correcto. Y de ahí sigue para Cerrí, camino a Desamparados. Esa diagonal. Esa diagonal continúa al noroeste, en la diagonal que forma el edificio en diagonal de la Bótica Solera. Sí, ahí por el paso de la bacta. Ves que vos decís que es raro, porque una cuña. Sí, correcto, correcto. Es una figura muy poco común, ¿verdad? Es un resto de un camino muy viejo, que entonces, pasando por la Bótica Solera, le generaba, cuando chocó con la cuadrícula, generó una cuña. Sigue recto, en diagonal, pero recta, entra a Barrio México, baja, la famosa cuesta de Barrio México, y llega al puente, llega al puentecito de piedra del Paso de la Boca. El Paso de la Boca. Sí, que es cuando venías de Barba, y cubujuki, heredia, y ya te adentrabas a la boca del monte. Y eso es parte del nombre, entonces, de ahí viene el nombre, entonces, de la boca. El Paso de la Boca está en un documento del siglo XVII, que el que lo transcribió, interesantísimo, es don Octavio Quesada, un topógrafo y agribensor, que era aficionado a la historia, muy bueno el tipo. Y él encuentra ese término, que es lo más parecido a Paso de la Baca. Eso es lo que te iba a decir, lo que conocemos como Paso de la Baca, entonces, muy posiblemente viene el Paso de la Boca. Es el Paso de la Boca, es cuando lo pasabas para subir a la boca del monte, ¿ves? Entonces, en ese cruce de caminos, uno recto, de este a oeste, y uno en diagonal, de sureste a noreste, es donde se coloca la ermita, precisamente. Claro, claro. En la parte más alta, ¿verdad? En la parte plana de esa mesetita, de la que estamos hablando, eso es la boca del monte. La ermita, entonces, estaba en la boca del monte, propiamente dicha. Y al frente, se hace la manzana cero, históricamente hablando. Hoy, la manzana cero es el parque central, pero la manzana cero, históricamente hablando, es la del banco central. Que esa fue la original, por así decir. Esa es la original con la manzana donde está Scanglietti, ¿sí? ¿Me seguís? Correcto, sí, sí, claro. La manzana donde está la Gloria, y las tres manzanas al frente, eran seis manzanas en cuadrante original. Seis manzanas. Donde está el Club Unión, donde está el Correo y donde está la Farmacia Internacional. Correcto, correcto. Eso, eso era Chepe con la plaza. ¿Y por qué se trazó así? Porque la calle recta viene de este a oeste, en un eje casi perfecto. Es ese camino que parte las aguas. Sí, la avenida central actual. Es interesante, porque es pura lógica. ¿Y por qué la ermita se puso ahí? Porque no interrumpía el cruce de caminos. Y era, claro, era el punto que estaba en el puro centro de todo. Era el punto, era el punto donde se encontraban, hasta donde sabemos hoy, los fines de semana la gente a intercambiar carajadas. Probablemente, probablemente se especula que los indios bajasen nada más media, ¿ves? Media jornada. Ahí se encontraban en la barca, en la barca, en la barca, de barba, de acerrín, confluyeran ahí, hicieran mercado. Con los mestizos y los españoles pobres, ¿verdad? Como aquí, de este lado. De este lado, de Ocho Mogo para acá, todos somos medios bastardos, ¿verdad? Como dice el bolso de Chérez. Entonces, ahí es que nace Chepe. Entonces, cuando me decís de los edificios principales, tengo que mencionar esto que acabo de mencionar, porque esa manzana, cero, va a ser muy importante. El primer edificio importante de San José, por su relevancia histórica, económica y por sus dimensiones, es la factoría de tabacos que estuvo ahí, en ese cuarto de manzana, de calle 2 y avenida central. Ahí es, ok. Que originalmente, ¿hay donde estuvo la plaza central, primero? Porque el terreno era público, ¿verdad? Y ya para ese momento, ya para ese momento, cuando se establece la factoría, en la década del 80, del siglo XVIII, 1780 y tantos, hace menos de 10 años, el padre Sacuí se ha llevado el santuario de ahí al frente, a donde está la catedral, a una iglesia de Adobes, que es la primera iglesia de San José, la primera iglesia parroquial ya propiamente dicha. Entonces, si vos ves, en esos dos puntos, de la plaza vieja y la plaza nueva, como se les llamó en determinado momento, que están a 100 barras de distancia, ese corazón partido, como digo yo, San José tiene el corazón partido como la canción. En ese corazón partido se va a desarrollar toda la trama que da origen a San José. El primer edificio importante es la factoría. La catedral, después, solo después, es que se construye la catedral, en el mismo sitio donde estaba la iglesia de Adobes, con unos muros de piedra de dos metros de espesor a norte y sur, y una fachada barroca. Barroco pobre, pobrísimo, ¿verdad? Como todo lo nuestro. Eso es allá por el año 33. 1833, según cuenta don Manuel de Jesús Jiménez. Eso es obra del señor Rodríguez, que era ingeniero empírico. ¿Es el gran hombre? ¿Eusebio el nombre de él? Eusebio Rodríguez. Entiendo, entiendo, pero no estoy seguro, que es el abuelo de don José Joaquín Rodríguez, que después fue presidente. Ah, el suegro de Rafael Iglesias. Y sí, con el tiempo. Y ese es uno de los grandes constructores de puentes de Costa Rica. Y ¿dónde estudió? Era totalmente empírico. El tipo era un ingeniero empírico. ¿Y él era nacido en Costa Rica? Interesantísimo. Un hombre que merece una investigación bien ardua, bien fuerte, y del que todavía no sabemos gran cosa. Él se echa el cuartel principal, la fachada de ti, el cuartel, la fachada de la catedral, que ahorita la vamos a ver, ahorita vamos a compartir con la gente las imágenes de ese momento, de esa época, de la administración de Juanito Mora. Y entonces, esos son los dos edificios principales, la factoría y la catedral. Después viene el cuartel, después viene el cuartel. Ya, posteriormente. Y esos van a ser los edificios importantes durante muchísimos años. Con esto te digo todo el reto. A la par del cuartel, hacia el este, hacia el oeste, es decir, hacia donde está el Cine Palace, exactamente donde está el Cine Palace, había una casa a dos pisos. Duró tantos años siendo la única casa a dos pisos que le decían la casa a dos pisos. La casa a dos pisos. Todas eran casitas pequeñas y una sola planta y esa era como el rascación. Los ticos, los ticos le tenemos un miedo genético, le tenemos un miedo genético a los temblores. Entonces, las casas de dos pisos nos daban pánico y esa casa era dos pisos. Y duró tantos años siendo la única que era la casa a dos pisos, no hay otra. Un punto de referencia ya entonces. ¿Y a quién, sabés a quién pertenecía esa casa? Sí, después sí llegaron a haber unas cuantas más. Eso lo sabemos por los viajeros, que afortunadamente en la época de Mora pasan muchos viajeros y nos dejan sus relatos que están publicados afortunadamente. Y entonces tenemos muchísima información de la década de Mora, de cómo eran los edificios, etcétera, cómo se veían. Ya esto, estamos hablando de los años 30, 40. En el 44 se hace la Universidad de Santo Tomás, que es donde está el Ministerio de Hacienda hoy, diagonal al Teatro Nacional. Eso es trabajo ya de uno de los primeros 13 ingenieros graduados como tales en Inglaterra, que uno es el ingeniero Mariano Montalegre Fernández, costarricense. Los Montalegre estudian allá en Inglaterra, al punto de que el doctor José María, el mayor, no sabía castellano. ¿En inglés? Ellos se fueron muy pequeños. A ellos los mandaron muy pequeños para Inglaterra y él se le había olvidado el español. Entonces, Mariano Montalegre Fernández hace el edificio de la universidad, que fue el primer edificio ya de buen vero, ya con una arquitectura más europea. ¿Y contemporánea época? Una arquitectura neoclásica. Es el primer edificio de arquitectura neoclásica. Para que la gente nos entienda, es verdad, el neoclásico es la arquitectura de reminiscencias grecorromanas. ¿Verdad? Frontones, columnas clásicas, patios internos, grandes claustros. Para que el público nos comprenda mejor, neoclásico es el Teatro Nacional, neoclásico es la Catedral Metropolitana, el Teatro Malico Salazar. Todos esos son edificios de reminiscencia grecorromanas. Entonces, cuando llega Mora al poder, en el 49, no hay edificio de gobierno. Se está usando para ese momento el edificio de la factoría de tabacos, el edificio viejo de la factoría de tabacos. ¿Pasó ser las oficinas de gobierno en ese entonces? Sí, porque tenía un espacio de oficinas al frente, hacia la avenida central, y adentro las bodegas. Entonces, aquello era muy, era muy, ¿verdad? Debería usar un edificio viejo para otra cosa. Claro, claro. Ya está el cuartel principal, y entonces Mora, para quitarse de encima a un general que ya tenía antecedentes golpistas, el general Quiroz, crea el cuartel de artillería. ¿Por cualquier cosa? El cuartel, sí, para quitarle la artillería, precisamente. Le saca, le quita todos los cañones menos uno, al principal y lo deja desarmado. Entonces. Y ya le quita el poder. Y se lleva la artillería para la esquina de calle 6, avenida central, donde está el mercado central. Ok. En el cuarto de manzana, en el solar, solo ese cuarto de manzana, estaba el cuartel de artillería. ¿Ves? Ahí está el cuartel de artillería. Eso es en los cincuentas. Y en el cincuenta y tres inicia el edificio del Palacio Nacional, para el que entonces se bota la antigua factoría de tabacos y se construye ya un edificio neoclásico hermosísimo, que lo hacen dos alemanes. Ludwig von Chamier inicia la primera planta y alguien dice que tiene que estar mal. Para que veas que la historia en Costa Rica es imprescindible. Entonces, Don Juanito le encarga a otro alemán, a Franz Kursi, que le haga un informe y el hombre dice, sí, está jodido. Entonces se lo dan a él, entonces él lo termina. Lo termina y queda a nombre de él casi, como la autoría de Franz Kursi. Prácticamente, sí. Aunque Franz Kursi es el primer jefe de obras públicas de Costa Rica. Entonces, con el poder ejecutivo, legislativo y judicial en un solo edificio grande, ya el gobierno tiene un edificio de oficinas, ¿verdad? Aquí está la plaza principal, aquí está la catedral, un poquito más atrás está la universidad y ya esto empieza a tomar cara. Sí, claro. De hecho, situaciones importantes y todas muy cerca una de la otra. Exactamente. Y ahí es cuando empezamos a tomar cara de ciudad. Por otro lado, dos construcciones elementales de ese momento se hacen fuera del casco por motivos de seguridad. El Hospital San Juan de Dios, 1852, se construye ahí donde está, muy lejos del centro, ¿verdad? Sí, eso en ese momento era... Lejísimos del centro. Para que existiera un cordón sanitario. Claro. Entre esas manzanas de Avenida 10 y la 14. Sí, la 14. Pues, la que pasa por el San Juan. Claro, claro. Y por otro lado, después de la laguna, ya bien lejos, hacia el noreste, se hace la fábrica nacional de licores. Entonces, también, en este caso, no por un cordón sanitario, sino por una cuestión de un cortafuegos. Porque la fábrica, recordad que funciona, funciona, es lo que hace eso. Eso es un alambique gigante. Claro. Que podría explotar en cualquier momento. Se explotaba y se llevaba a la ciudad entera. Entonces, se hizo, bien lejos, extramuros, dice el decreto. Entonces, tenemos San Juan y fábrica, ¿verdad? En este sentido, en diagonal, y el casco, acá. Y ahí ya empieza a desarrollarse la ciudad. Para 1841, ya existía, al norte de la catedral, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Ah, claro. Y, sí, para el 41, ya el Carmen está ahí. Antes el Carmen estaba en el claustro de Santo Tomás, antes de que fuera la universidad, en el edificio viejo. Ahí estuvo el Carmen, originalmente. En el año clásico. Sí. Entonces, José se diría, y como la iglesia de la Merced estaba a la par del Palacio Nacional, en la avenida central, San José solo tenía dos distritos. Tenía Merced al norte y Carmen al sur. ¿Ves? Qué interesante que Carmen está al sur. Completamente al revés. Claro, claro, exactamente. Completamente al revés. Pero, entonces, la iglesia, la imagen de Nuestra Señora del Carmen se trae del sur al norte. Y la iglesia de la Merced se traslada del centro al oeste. Al oeste. Después del terremoto de 1888. Y ya queda más bien hacia el sur. Exactamente. Y, entonces, el distrito queda con el nombre Merced. Se le dejó el nombre y se trasladó a la iglesia. Y se trasladó a la iglesia. La iglesia de la Merced está en el distrito hospital. Exacto. Qué interesante. En el distrito de la Merced, porque la iglesia se trasladó. Y la mitad del distrito Merced se convirtió en el distrito Carmen. Una vez que ya se traslada a su nombre. Una vez que se traslada a la iglesia. ¿Verdad? Esa es la época de Mora también. Y esto es importantísimo recordarlo. Y por eso usted decía que la contribución de Mora es esencial. Porque nosotros no éramos independientes de la iglesia de Nicaragua. Todavía nuestro obispo era el de León. El obispo de Nicaragua y Costa Rica. Con Mora se firma el concordato con la Santa Sede. Y Costa Rica tiene en 1851, por primera vez en su historia, un obispo. Entonces nos convertimos en diócesis. O sea, es que la contribución de Mora para San José es inimaginable. Se cambió muchas cosas. Muchísimas cosas. Es esencial que San José se convierte ahora sí que sí en la mera, mera ciudad de Costa Rica. A partir de Mora esto hace así, en un salto cuántico. Y cuando llega Monseñor, cuando llega Monseñor, él ve, verdad, ese cuadrado cuadriculado que está ahí, ya tiene más o menos forma. Y dice, bueno, esto va a crecer hacia el este y va a crecer hacia el sur. Porque es donde queda terreno. Recordar que poquito después del Carmen ya la cosa empieza a bajar. Va para el hueco de Amón. Exactamente. Entonces al sur todavía queda tierra un poquito más ligeramente llana. Y hacia el oeste, aunque va bajando, era un terreno magnífico para expandir la ciudad. Entonces Monseñor solicita dos lotes. Uno al sur de la catedral y uno al este de la catedral. Y se empiezan a construir en 1852 la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores al sur. Al sur. Y la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad al este. Que originalmente era la iglesia del Calvario. Porque las iglesias del Calvario tienen que estar al este de la catedral. Siempre en las ciudades españolas. De manera que nosotros, otra cosa rara, no tenemos iglesia del Calvario. Que eso era común en todas las ciudades, las capitales, digamos de Nicaragua. Vos vas a Nicaragua y la iglesia del Calvario es la que está al este. Siempre se ve desde la calle a vos la ves al este. Creo que en León me parece haberla visto, claro, la iglesia del Calvario. Sí, 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 sí. Es usual en las ciudades hispanoamericanas más viejas. Entonces, vos ves cómo en un entrelace muy interesante que se va a dar a lo largo de todo el siglo siguiente. Porque ya para 1950 va a amainar con la Segunda República. Es cuando este país, ya pero esa es opinión personal mía, empieza a irse a pique. Porque vos ves cómo el Estado y la iglesia se articulan, primero en la ciudad de San José, y después en todo el territorio del Valle, y después todo el territorio nacional, se van articulando para ir creando cantones y parroquias. Cantones y parroquias, distritos y parroquias, distritos y parroquias, dioses y nuevas. Y entonces, conforme se va paulando, también va llegando la iglesia a organizar junto con el Estado la vida civilizada. Claro, qué interesante, cómo iban juntas. Y otra cosa interesante es que San José no era la ciudad más antigua, ¿verdad? Qué curioso que fue en San José donde comenzó todo esto, ¿verdad? Porque no era la ciudad más antigua o más importante en su momento, ¿verdad? Esa es la gran contribución, como te digo, de Mora, ¿verdad? Llegar a articular eso. Lo que pasa es que todo eso tiene un gran responsable, que es el café. El café definitivamente está en su mejor entorno aquí en el Valle de San José, ¿verdad? Entonces, eso es lo que articula esto que estamos hablando. Claro, comenzó la riqueza y oportunidad de trabajo también para la gente. Exactamente. Previamente había estado el tabaco, ¿verdad? El tabaco le da a los josefinos la posibilidad de enriquecerse, muy limitada desde luego, muy, muy limitada. Pero es el capital que les permite invertir en el café después. ¿Por qué? Porque recordá que una mata de café dura entre 4 y 5 años para producir. Sí, claro, hay que esperar un buen tiempo hasta que se coseche. Tienes que tener platilla, Mora. Exacto, para sobrevivir. Pequeño o grande, tenés que tener plata porque no va a producir nada en 5 años. Entonces, es eso, el café. Ahora, volviendo a por qué centro histórico, de lo que no nos hemos salido, porque de eso estamos hablando. Todo esto tiene entre 800 varas y 800 varas. Bueno, importante eso, hasta la limitación que tal vez no hemos definido, tal vez al norte y al sur, pero ¿cuál sería, por cierto, esa? Sí, ya voy a darla, pero fíjate que lo interesante es que el punto cero del cuadrante que es Avenida Central con Calle Central, en la esquina sureste, estuvo el primer cafetal de San José. Ahí es donde está el edificio Fioli, que está la tienda, creo que es Regis o una de esas. La tienda Regis, correcto, en el mero, mero, sí, ahí, en la pura Avenida Central, en la esquina. Avenida Central, calle Central, a 100 varas de la montaña, el primer cafetal de la ciudad de San José, que es históricamente registrado el primer cafetal de Costa Rica. Es decir, en el punto cero de la ciudad se sembró el primer cafetal. Así nomás. O sea, no hay nada que decir. El origen de la riqueza de San José y de su importancia, cuando llega la independencia, es el café, definitivamente. Sí, sí, sí. Ok. Qué increíble. El centro histórico de San José, definido por el plano de don Nicolás Gallegos, que manda a ser don Juanito Mora, entonces es, al sur, Avenida 10, entiéndase, la calle y los cementerios, ok, del parque Los Elefantes hasta Matutecoma, para que nos quede clarísimo a todos los chicos, eso, pasando por el AIA, eso es la Avenida 10. Ok, Avenida 10 al sur, al norte, la Avenida 7, donde esté el INSS, donde está la Alianza Francesa, donde está la Marinita, todo eso, es la Avenida 7, norte, sur, al este, perdón, al oeste, es la calle 10, es muy sencillo, son Avenida 10, calle 10, Avenida 7, calle 7. Al, al oeste, la calle 10, entiéndase, la que pasa por detrás de la Merced, esa, que va a dar, cuando vos te vas para abajo, llegas, sí, llegas, llegas al, llegas al, llegas al, llegas al Líbano, verdad, en todo eso. Ok, y la otra es la Avenida 7, la Avenida 7, que es, que es, verdad, vamos a ver, la, la, perdón, la calle 7, la que pasa detrás de la caja. Detrás del edificio de la caja. La que pasa detrás del edificio de la caja, y que va a dar, y que va a dar al Hotel del Rey. Exacto. Y al Morazán. Y al Morazán. Ajá, ok. Sí, el Morazán queda en el medio, y ya a un ladito quedaría la Escuela de Buenaventura Corales. Fuera, por así decirte, de la, de la cuarícula. Sí, fuera, fuera del, del, del centro histórico, exactamente. Rodeando el centro histórico, entonces, quedan el San Juan de Dios, verdad, el San Juan de Dios, Nuestra Señora de los Dolores, la Dolorosa, la Soledad, la Fanal, el llamado edificio metálico, verdad, todo eso queda, queda rodeando, ¿por qué? Porque, en cuanto a este, este cuadrado cuadriculado del que hablo, se densifica, esas son las orillas de la ciudad en las que ella se va expandiendo, ¿verdad? Por otra parte, digamos, donde está el, el edificio metálico, era propiedad del gobierno. Entonces, eso, 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 eso cuenta, ¿verdad? Y así sucesivamente se van, se van creando el, el, la ciudad como tal. Pero ese es, ese es nuestro centro histórico. Como te decía hace un rato, cuando empezamos, Roberto, se puede jalar ligeramente hacia el oeste, forzándolo un poquito, pero vos ves, por ejemplo, en, 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 en el mapa de don, de don, José María Figueroa, que es un mapa muy jodido de leer, porque tiene varias épocas superpuestas, entonces es muy jodido de leer, hay que leerlo con pinzas, este, eh, muchísimo, muchísimo cuidado. Vos ves que hacia el oeste, eh, eh, era muy poco denso, o sea, había una casita por acá, una casita, y luego hacia la calle nueve, de la calle siete hacia la calle nueve, donde estaba el, el paseo de los estudiantes, esa, esa calle tenía la ventaja de que vos salías a ella y cogías para desamparados. Entonces, entonces ese borde, ese borde entre la siete y la nueve se empezó a llenar, ¿verdad? Máximo que sobre la nueve, estaba la construcción de la dolorosa, de la, de la soledad. Pero, con la soledad, y la dolorosa también, con las dos pasó una cosa muy interesante, duraron como si fueran catedrales góticas, ¿verdad? De 1852 a 1897. Pues, ¿qué se imaginaste? Casi, casi, cincuenta años. Leyendo los periódicos, leyendo los periódicos antiguos, gracias a la Biblioteca Nacional, que ya los tiene casi todos digitalizados, eh, que cualquiera lo pueda hacer, los invito a hacerlo porque es algo fascinante. Te van las horas ahí leyendo carajadas maravillosas. Todavía en los años setenta, en los años de 1870, ahí por la soledad, había un bicho que comía gente. Pues yo, de tigre o lo que fuera, pero ahí había un bicho. Allá asustaban y comían. Estamos hablando que pasaba la soledad más, ya usted estaba en la celda. Había que andar con machete o con algún tipo de arma porque se la jugaba uno. Es increíble, o sea, San José era muy, muy pequeño, era mucho, 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 muy pequeño. Bueno, ¿qué te parece, Roberto, si compartimos unas imágenes? Claro, me encantaría, me encantaría, para poder tal vez visualizar un poco lo que hemos estado conversando. Para visualizar, para visualizar mejor eso que estamos conversando. Excelente, excelente. Ok, voy a... Genial, si aquí ya estamos viendo, viendo tu pantalla. Ahí tenemos la imagen. Sí, correcto, ahí estamos ya, ya se ve perfectamente, sí. Ok, estas que vamos a compartir hoy son de 1858. Son de José María Páez, un... Él vino, él era ecuatoriano, el venezolano, perdón. Él vino con Francis Thomas Megan, el irlandés. Entonces, venían juntos, que se daba mucho, por cierto, que muchos de estos viajeros casi siempre andaban con un dibujante. Sí, 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 una de las parejas de ese tipo que pasó por Costa Rica también es la de John Lloyd Stippet y Catergut. Catergut era un dibujante extraordinario. Las primeras imágenes de las ruinas mayas las vimos gracias a un dibujante, no gracias a la jacobastía. Qué interesante. Sí, porque son los dibujos de Catergut. Y estos que estamos viendo, para que la gente se ubique, este es el San José del que estamos hablando. Vean que la única torre que se ve aquí es la de la catedral, nada más. Que se caía cada vez que había un terremoto. Es decir, todo el tiempo, ¿verdad? Terminaron por hacerla tan ancha, tan ancha, la base para que no se cayera, que no se la hacían de madera porque se sabía que se iban a caer, siempre se caía, ¿verdad? Ya, ya se conoce. Para eso, la catedral, bueno, la parroquia, más bien propiamente dicha, la iglesita de adobes de Nuestra Señora del Carmen, con piso de tierra y toda la cosa, y todavía más pobre, la de la Merced, ahí en la avenida Central, calle 4, avenida Central. Para que la gente se ubique donde estaba la Merced originalmente, Roberto, le podamos decir que el Parque de las Flores, entre McDonald's y La Gloria, en el parquecito donde se venden flores, esa es la plaza de la Merced. Esa es la placita de la Merced. Claro. Es decir, al frente estaba la Merced, por eso tenía que haber una plaza ahí. Que es un dato muy interesante, Andrés, porque pocas personas, yo creo que conocen ese dato, ¿verdad? Para todo el mundo, la iglesia de la Merced es la que está ahí, frente al Parque de Raulio Carrillo, y la gente no se pone a preguntarse que por qué la Merced no está en su propio distrito, que eso fue lo que ya hablaste vos antes, ¿verdad? Es algo muy curioso, y bueno, estuvo ahí en la plaza, en el Acero, ¿verdad? Originalmente. Y muy tico, ah, distrito de la Merced, pero la iglesia de la Merced está en el distrito hospital, ¿verdad? Exacto. Esta, si se fijan ustedes, aquí yo le di vuelta, por si alguien me va a decir que está al revés. No, es que yo le di vuelta, porque precisamente don Guillermo Alvarado Induni, estimadísimo amigo, la vi, la vi en una presentación mía y me dice, esa imagen está mal, me dice. Le digo yo, sí, yo estoy seguro que está mal, pero no sé, y se fue y buscó el punto. Y sí, en efecto, es así como está aquí. Me mandó la comparación de la foto de los cerros con la ciudad, así. Sí, es así entonces. Y ahí vemos San José con las casitas de adobe, una planta, es una pequeña aldea. Esa es la ciudad que Mora empezó a convertir, la aldea que Mora empezó a convertir en una ciudad. Como un pueblito en el medio de un valle, ahí se ve hasta un par de palmeras, vejo ahí como al fondo, qué interesante. Ah, sí, 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 aquí estamos, aquí al frente, sí, 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 es un, ¿verdad? Es una aldea de montaña, ¿verdad? Esta es la catedral, Roberto. Sí, imagínate. La que hablaba ahora es la obra, una de las obras maestras de don Eusebio Rodríguez, dice don Manuel Jesús Jiménez, dice todo burlón, dice, y la gente, dice, maravillada como si estuviera viendo artes. En el año 33, también el 34. Sin embargo, hay descripciones, están, ¿verdad? Yo, de las crónicas mías, hay descripciones que dicen que por dentro tenía su cosa, humilde pero bonita. Ah, sí, tenía tiros en cambio. Y lo que ven ahí, en la frente, es la plaza principal, es decir, donde está hoy el parque central. Hoy el parque central. Desde 1885, exacto, sí, la plaza principal, ¿verdad? Claro, claro. Donde se quemaba Judas, por cierto. Ah, claro, en la época de Semana Santa. En Semana Santa se quemaba Judas. Vea, aquí tengo una, ahí está. Qué bueno. Estos ahí ahorcan a Judas y el servidor caballo le está dando fuego, ¿verdad? Al frente del cuartel principal, es decir, que al lado derecho de la ilustración estaría la catedral. El, perdón, bueno, la catedral, la parroquia, catedral, porque aquí tuvimos un problema de pobreza, desde luego, cuando viene el obispo, no se puede construir una catedral de verdad. Entonces, lo que se hace es que se arregla lo mejorcito que se puede la iglesita parroquial, que era esta, como la ven, sencilla hasta decir, quítate, y se convierte en la catedral. En diagonal a la catedral, donde está hoy el Teatro Popular Melico Salazar, en ese cuarto de manzana, teníamos el cuartel principal. Claro. También de don Eusebio Ruiz, ¿verdad? Este, vean, note, quienes nos están acompañando, la gente en la plaza, la plaza es una plaza española, las plazas son simplemente una manzana abierta. Media manzana, cuarto de manzana o manzana completa, pero no tiene nada, no tiene que tener nada. Lo cual es muy importante porque las plazas, brevemente te cuento, las plazas cumplían diversos papeles. El primero es, digamos, es de índole religioso. En caso de hacer una misa grande, campal, como por ejemplo cuando hay una peste o un terremoto, todo el pueblo se reúne en la plaza y el cura oficia desde el atro. Toma la fachada de la iglesia como altar y oficia desde ahí. Interesante. Todo eso es religioso. Pero también sirve para los ejercicios militares. También sirve para los ejercicios cívicos de lo que se denominan cabildos abiertos. En las plazas se reúne a la gente, por ejemplo en San José se reunió a la gente en cabildo abierto en 1821 para anunciarle que había una noticia muy rara que había llegado a Guatemala, que éramos libres. No había ni idea de qué estaba pasando. Y la otra función vital es que es, las plazas sirven para hacer el mercado los fines de semana. Los edificios de mercado son posteriores, son posteriores en todas las ciudades hispanoamericanas, pero originalmente el fin de semana, entre sábado y domingo, o sábado y domingo, o sábado o domingo. O sea, el mercado, como una feria, como la feria del agricultor. Como la feria del agricultor, con los famosos trucheros, que ponían sus mesitas y ahí está, y antes de que empezara la lluvia, jalaba. Eso era exactamente igual. Era muy importante el espacio realmente. Ah, esencial, imagínate todas las funciones que cumplía. Donde está el cuartel, en ese cuarto de manzana, estuvo el cabildo de San José. Y en ese cabildo, en el corredor de ese cabildo, fue que se salieron las autoridades a leer el acta de independencia ante los josefinos. Y cuando empieza la discusión, que por cierto, cabe señalar, que ya desde ese momento, los josefinos, con algunas luces, se manifiestan por irnos solitos nosotros. Claro, completamente dependientes. No integrarnos a nadie más. Como un estado, como un estado. Por eso es que los josefinos, la cuna del republicanismo y del liberalismo en Costa Rica es San José. Sí. ¿Ves? Y entonces, ahí se ve súper bien el cuartel, perfecto. También del cuartel hay muy buenas descripciones de viajeros, de cómo era el patio central, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bonito. Bueno, la quema de Judas, que ya la vimos. Está buenísimo. Nosotros somos los mismos, en esencia, salimos de la cultura tal cual. No hemos cambiado mucho. Y el Palacio Nacional, del que hablábamos ahora, que lo manda a hacer, don Manito Mora, para albergar los tres poderes de la República. El primero que se va es el judicial, que se pasa ahí por el correo, a una casa de dobes, y después a un edificio más grande, en Avenida Segunda, ahí por el BCR. Pero eso es con mucho tiempo después. Pero el Palacio Nacional queda albergando, en el fondo, el Congreso Nacional, el salón del Congreso. Y el salón era lujosísimo. El salón era, para que la gente se dé una idea de lo que votó Pepe Figueres, porque esto lo vendió Figueres ilegalmente, al Banco Central. Qué lástima. Lo vendió ilegalmente, y lo puedo afirmar porque ahí están las discusiones en la Asamblea Legislativa, donde los diputados oposicionistas se oponen, no por joder, sino porque le dicen, es que es un bien de manial, no se puede vender. No, no hay manera de vender. Entonces lo hace ilegalmente, por la alabraba, se lo vende al Banco Central y votan el edificio desde donde se dirigió la guerra de 1856, para que la gente se dé una idea de la barbaridad. Entonces esto es donde está el Banco Central. La torre que ven hacia atrás, hacia la izquierda de la ilustración, es la iglesia de la Merced, es la torrecita de la Merced. Qué bueno, qué bueno ver eso, ¿verdad? Entonces en Avenida Central estaba, ocupaba un cuarto de manzana, el Congreso y después la Merced. Qué cosa más increíble. El salón ese era tan lujoso, decían, para que la gente se dé una idea, tanto o más lujoso que el Teatro Nacional. Imagínate. Las descripciones de los viajeros no dejan, y las fotografías no dejan lugar a dudas. Era sencillamente elegantísimo. Aquí lo vemos en un grabado de Paez, en un baile que ofrece el presidente de la República. El baile del que tenemos además descripción, porque Félix Belli, el francés fue, y cuenta cómo fue el baile. Aquí ellos estaban, y toda la cosa, y cómo se vestían, y todo. Era totalmente europeo. El salón era tremendamente hermoso. Y, como les digo, estaba ahí donde está el Banco Central. Sí, imagínate. Esta fue la Casa Juanito Mora. Esa es la avenida segunda. Estamos en el mismo año. Esto es 1857-58. Como no existía casa presidencial, cada presidente usaba su casa particular. Así fue Carrillo, así fue Castro Madrid, así fue Mora, etc. Por eso, ven un asta. Ah, claro. Claro, en medio, en medio de la casa, ¿sí? Sí, sí se ve el cursor. Correcto, correcto. Ok. Ahí se ve un asta, porque se ponía la bandera de Costa Rica, y aquí había un farol, ¿verdad? Pegado a la baranda. Qué bonito. Esta es una de las pocas, de esas pocas casas, de dos pisos. Dice, dice Thomas Francis Megger, precisamente dice que se ven como intrusas en la ciudad, porque son muy raras. Sí, era una cosa, así, no se veía nunca algo, algo de ese tipo. Y dos de ellas eran de Don Juanito, donde él nació, y esta que era la casa de su mujer, porque Don Juanito se fue a vivir con la don. Con Inesita, con Inesita, que había quedado huérfana, y entonces él se fue a vivir con la suegra y con la mujer a la casa. Ah, qué interesante. Y quedaba muy cerca, ¿verdad? Una de otra. Esto, sí, 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 sí. Esta que es para que la gente se ubique, del Melico Salazar, 150 varas, hacia el oeste, hacia el San Juan de Dios, ¿verdad? Donde, donde hay un edificio moderno, que ahora no se ve, que tuvo un famoso hour club, night club ahí raro. Y ahí está, y a la vuelta, diagonal al edificio de la Alhambra, estaba la casa del papá Don Juanito, la casa de Don Camilo Mora, donde él nació. Ahí nació. Que después le hicieron de dos pisos, y las dos eran de Don Rafael. Sí, imagínate. Don Rafael, es que recordemos que Mora era, fue el cafetalero más, fue el hombre más rico de Costa Rica en determinado momento. Fue el cafetalero de los más poderosos, el más poderoso. Mora se va arruinando con las tortas del gobierno. Qué interesante. Así se fue quedando sin plata. Sí, y se le confundían las cajas. ¿Cuál era la min? ¿Cuál era la del gobierno? Para decirle una verdad. A diferencia de algunos más actuales, más bien él se quedó sin plata después de salir de gobierno. No, no creas. Sí, sí, sí se quedó sin platilla, pero sí hizo sus chanchadillas, no creas, no creas. Sí, tampoco era un santo. Esto, esta, esta es la misma casa, pero esto es de noche, donde la gente le está echando una serenata al señor presidente. ¿Qué se usaba? Antes de la retreta. Antes, ¿verdad? Porque no existe todavía el parque central, está la plaza. La retreta, se hacía una especie de retreta dos veces a la semana frente a la casa del presidente, aprovechando que había un farol, ¿ves? Uno de esos faroles de campín. Claro, porque había luz, ¿ves? Claro, claro. Entonces, todo va cerrando, todo va cerrando. Yo espero que la gente esté disfrutando tanto como veo que estás disfrutando vos estas ilustraciones, porque... No, está increíble, es increíble. Yo nunca las he visto, en realidad nunca he visto estas ilustraciones de esa época. Ah, son lindísimas, son lindísimas. Sí, sí, se repiten, las ha publicado todo el mundo y no se suele hablar sobre el autor, el momento, que es importantísimo. Claro. Y esto, que se lo quiero mostrar a la gente, ya lo que lo vimos, porque esto es una jugadera de gallos, esto es una gallera. Habían galleras por todo San José. Qué increíble. Y don Juan Rafael me encantaba, don Juan Rafael tenía gallos. ¿El presidente participaba también? Ah, no, 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 y como dicen los viajeros, lo más extraño es ver a los dones, como el presidente de la república, apostando plata contra un pobre descalzo. Bueno, yo le voy a hacer gallo, ah, tome, yo le respondo, ¿verdad? Ah, había por todas partes. Esta, si no me equivoco, esta es una que estaba, donde está el parque que llamamos de la Merced, es decir, la Plaza Braulio Carrillo. ¿Por qué? Aquí cabe hacer otra anotación interesante, para que vea la gente que todo se va amarrando y por qué es que lo denominamos centro histórico. Porque donde está la Merced, exactamente, en esas cien varas, era el mercado de Mayoreo. Ya hecho el mercado, en 1879, arriba, son dos cosas. Se traslada el cuartel de artillería de la Manzana del Mercado, al cuarto de manzana que está detrás del Palacio Nacional. Es decir, frente al Correo. ¿Frente al Correo? Ok. Sí, en la misma manzana, en la misma manzana del Banco Central, pero al otro lado, sobre la avenida uno. Al costado sur. En ese cuarto de manzana se hace el cuartel de artillería. Entonces, entonces está, en esa manzana está la Merced, el Palacio y el cuartel. Con la plaza de artillería, un cuarto de manzana al frente. Cuando se hace el mercado, entonces, se traslada el cuartel de artillería ahí. Donde estaban las bodegas de la factoría, se le hacen unas torres y una entrada militar para los palazos, y se traslada el cuartel. Pero se hace un mercado de mayoreo. ¿A qué me refiero con mayoreo? Exactamente igual que el de ahora. Si vos querías un hato de leña, lo comprabas en el mercado. Pero si querías la carreta completa, la comprabas ahí. Era como al por mayor, como quien dice. Al por mayor. Al por mayor. Entonces, vos comprabas carne, la pieza para el día. O si querías comprar la vaca entera, la podías comprar allá. La res completa. Claro. Y vos matabas el chancho, pero vos matabas. ¿Ok? Sí. Y tiene una particularidad. También se le llamaba la plaza de los pájaros. Porque los pájaros, los pájaros, los campesinos traían cantidades enormes de pájaros. Es que ahora afortunadamente ya no se ve la gente, que la gente tenga pajaritos, que es una ingratitud, por cierto. Claro, claro. Siempre me ha parecido terrible. Pero era una costumbre muy arraigada en Costa Rica. Al punto que se dice que ahí se destinó Mercado de Pájaros abajo. Porque es mucha mulla. Ah, ok. Aturdían a la gente, seguro. Entonces, ese sector de la Mercedes estaba fuera de la ciudad. Qué increíble. Sí, ahí no pueden despertar a nadie. El mercado de pájaros. Ahí está ese mercado. Para que hagan mulla allá. Porque dice que sí, era ese. Se escuchaba, ¿verdad? Claro. Los testimonios de la época son interesantísimos. Entonces, donde está la Mercedes es lo que podríamos denominar, el primer, no era un precario. Era el mesón de Mora, le llamaban. El mesón de Mora. El mesón de Mora. Era, ¿cómo te dije? Era la primera zona roja de Chepe. Estaba ahí. Y ahí había una jugadera de gallos. Ahí había una jugadera de gallos. ¿Ves? Muchos años después. Esto tiene que ser por ahí. O en algún otro lado. En el centro hubo montones. Por el Parque Nacional la habían. Imagínate. Puro centro de San José. La gente jugaba gallos. Puro centro de San José. Y la gente jugaba gallos. Tanto los pobres como los ricos. Y todo el mundo parejo. Ahí se juntaban todos los estratos. Ahí se juntaban todos los estratos. Esto era lo, 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 la atracción por excelencia. ¿Verdad? Otro edificio importante que se hace en 1851 es el Teatro Mora. El Teatro Municipal. Estaba donde estuvo luego el Bar Imperial. Para que nos ubiquemos. Calle 8, avenida 2, detrás del BCR. Ve que todo está ahí. En un perímetro muy pequeño. Por eso es que hablamos de un centro histórico. Era un teatrito de fachada griega muy pobre. Los planos los hizo el coronel Alejandro Escalante. Calcó unos. Copió uno que había visto en Perú. Pequeñón. Y ya ese es el primer teatro de San José. Propiamente ya con escenario. Con foso de orquesta. Con palcos y gradería y toda la cosa. ¿Era propiedad de Juan Rafael Mora, Andrés? Lo manda a hacer de Juan Rafael Mora. ¿Era privado, digamos? No. No. Lo manda a hacer con fondos municipales. Ah, ok. Entonces sí fue. ¿Era público? Y le pone el Teatro Mora. Lo cual nunca debió haber sido. Ajá, claro. Con esas cosas que pasan en Costa Rica. Ajá. Pero si ves, todo estaba ahí. Don José Joaquín Mora vivía donde está el... Frente al Melico Salazar y frente a la catedral, ahí en esa esquina. ¿El banco cuál es? Ese que está ahí. No me acuerdo en este momento. El... Ah, el Vaca ahorita, ahí. Un Vaca. Ok. Ahí vivía Don José Joaquín. Y Don Juanito a las 150 varas. Sí, sí. Todo, todo. La gente importante ya por ahí. Ahí estaba el comercio, el entretenimiento. Todo era por ahí. Política, religión, todo junto. Comercio. Milicia, comercio. Todo, todo, todo era por ahí. Entonces, por esa razón es que podemos hablarte que tenemos un centro histórico. Si vos ves dónde se hace el correo ya en los años 10, en la pura boca del monte, ¿verdad? Pasando la manzana cero. ¿Dónde se hace el Club Unión? Al frente del correo. Ahí estuvo el Club Internacional, que después va a estar como en esta posición del Carmen, 50 varas, donde está el Vaca. El Club Internacional estuvo ahí también, muy lujoso, muy bonito. Y así vos ves que se van dando, ¿verdad? Todos los hechos. ¿Cómo se, cuándo se hace el primer suburbio? El barrio de Amón Faciliudu Plantier, ¿verdad? Finales del siglo XIX. ¿Cómo lo hace? Después de la avenida 7. Es decir, por eso es el primer suburbio fuera de la ciudad. Estaba fuera del centro. Fuera de la ciudad, ¿verdad? Si fuera de la ciudad. De hecho, la gente hoy hemos viajado en carruaje al centro, ¿verdad? Entonces, vos vas viendo cómo incluso la, digamos, la zona roja que se viene conformando desde la época colonial, está por donde está el diario La Extra. ¿Verdad? Claro. 100 varas al oeste de la esquina suroeste del parque central, donde está el Banco Crédito Agrícola. Esa parte de abajo, ese es un hueco, es así. Sí, correcto. Eso era la puebla. Eso era la puebla. La puebla de los pardos, la puebla de los pardos de Pertago. Esta era para gente oscura y pobretona. De ahí salía la mano de obra, ¿verdad? De las casas y ahí vinían los artesanos, etcétera, de San José. y también era un barrio de putas es el primer barrio de putas que por cierto conserva, es muy interesante porque conserva esa vocación vos ves que esa zona de la Puebla siguen habiendo puterillos y toda la cosa lo cual es interesante es un barrio histórico realmente es un barrio histórico y sería muy lindo recuperar el nombre, la Puebla hasta ser una zona de tolerancia ahí que a San José le hace mucha falta porque no se puede seguir tapando el sol con un dedo no se puede seguir que eso, por ejemplo la California se ha venido a convertir en una zona de tolerancia y eso está bien si de alguna manera tiene que haberlo pero bueno entonces si nuestro público y la gente que nos acompaña se va dando cuenta entre el Carmen y la Dolorosa entre la Merced y la Soledad eso es chévere eso es el puro centro de San José y siempre ha tenido todo, ahí se han tomado las decisiones más importantes y han sucedido los eventos más importantes de la historia todo todo ahí se ha hecho ¿dónde se hizo el Colegio de Señoritas? en ese perímetro todo 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 tenía su sentido ahí, ahí estuvo el museo ahí estuvo la biblioteca ¿verdad? ahí se fueron ahí se construyó la historia de este país ahí se tomaron los acuerdos más importantes ahí han sido las manifestaciones más importantes recordá casi un siglo para cuando los Tinoco cuando se quema el periódico La Información eso era ahí ahí también la verdad es un internacional o sea el centro el centro de San José es eso y eso es por eso es el centro histórico en lugar de los grandes eventos como quien dice literalmente imagínate que por ejemplo ya 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 te veo ya no te veo las ilustraciones ¿verdad? no ahora solamente te veo ok cuando se cuando se cuando se levanta la gente contra Morazán es ahí del parque Morazán del parque Morazán cien varas sobre la avenida 5 es decir de la Aurora Holiday Inn cien varas sobre avenida 5 ahí ahí fue cuando la gente dijo no ya esto se acabó hasta aquí llegó Morazán encontraron unos unos soldados de esos chulos centroamericanos que traía Morazán a una fonda de una señora y chulos porque eran unos chulos y no pagaron y y encima malcriados y ahí fue cuando la gente acabó esta mano hasta aquí llegó los persiguieron los persiguieron los iban a linchar y ahí fue cuando se armó el burumbum 13 de septiembre el 15 día de la independencia ya Morazán está vencido se lo traen de Cartago y es cuando en la plaza el pueblo está pidiendo sangre pero sangre la gente y las clases altas estaban partidas del susto porque ellos en buena medida eran responsables de haber apoyado entonces Tata Pinto el general Pinto toma la decisión y dice no yo me hago responsable porque nadie se quería ser responsable de matarlo claro era todo un tema imagínate a nivel centroamericano jodido muy jodido pero la gente lo iba a matar y el problema era que se armara una rebelión era pero un hinchamiento que algo oficial digámoslo así no y una y de verdad o sea la gente la indignación del pueblo josefino fue y fue literalmente el pueblo josefino entonces Tata Pinto dice no lo fusilamos y lo sacan a la plaza principal en la esquina donde está el banco crédito enrícola en esa esquina suroeste y ahí los paran y se los echan es increíble todo ha sucedido aquí y entonces el cementerio estaba por el San Juan de Dios y entonces verdad los preparan los cuerpos y los llevan a enterrar o sea cielo oeste todo era aquí si todo se movió en un número muy limitado cuadras en un perímetro muy pequeño y muy bien delimitado por las cuatro parroquias con la catedral al centro más o menos de manera que por eso es que es el centro histórico muy interesante y que bueno porque muchas personas cuando se habla del centro histórico la gente no en San José no es el centro histórico verdad que importante lo que definiste al inicio que hay una diferencia entre el casco y el centro pero saber que si contamos con un centro histórico donde los grandes eventos han sucedido en el centro histórico todo lo que cambió la historia del país sucedió ahí en el centro en ese número tan lindo que definiste de verdad que me encanta es un tema muy interesante del que incluso podríamos hablar mucho más pero creo que esto nos ayuda mucho a tener una muy buena idea de cuál es el centro histórico por qué el centro histórico esa historia y me encantaron esas imágenes de verdad que están increíbles algo que no mencionamos antes verdad y quería agradecer es a la Universidad Veritas por el auspicio de esa conversación y algo que también me gustó mucho que te comentaba antes Andrés que estuve leyendo en los últimos días el libro tuyo que se llama Grafías Urbanas ahí justamente fue donde comencé a escuchar sobre don José Rodríguez que hablaste un poco sobre los primeros ingenieros arquitectos algunos más empíricos otros ya estudiados y es muy interesante también escuchar sobre ese origen también de las construcciones pero de verdad muy agradecido por tu tiempo nuevamente agradecido con la Universidad de Veritas por el espacio y bueno esperemos que vengan más de estas conversaciones Andrés porque es muy enriquecedor y creo que en ese tiempo donde muchas personas están confinadas qué mejor manera de aprovecharlo que aprendiendo sobre nuestra propia historia de dónde venimos y la importancia de nuestra ciudad y el origen de la ciudad que es lo que justamente hablamos hoy así que agradecerte muchísimo por tu tiempo Andrés No, para nada Muchísimas gracias a vos que estemos bien Muchísimas gracias de verdad Andrés por tu tiempo y bueno que esté muy bien de verdad ojalá que pronto podamos volver a caminar por las calles del centro sin ningún tipo de esta percepción de miedo del virus ojalá que se convierta en historia también pronto Ya volveremos Ya volveremos Así es Muchísimas gracias Andrés de verdad que la pasen muy bien y muy buen día Gracias Andrés Gracias Andrés